Vamos a orar para... ¿Es esta? ¿Qué botón es? Perdonad este instante. Oremos. Buen Dios, buen Padre, que seas en el cielo. Señor, estamos agradecidos porque un sábado más podemos estar en un grupo de tus hijos aquí reunidos. Para alabarte. Te rogamos, Señor, que todo lo que aquí hoy se diga, todo sea para, una, alabarte a ti, y segunda, para que nosotros podamos aprender más acerca de tu palabra. Señor, te rogamos tu bendición sobre todos los aquí presentes, sobre todos los amigos y hermanos que están allá en el Internet, y que nos ayudes, Señor, para que día a día nos acerquemos más a ti, estudiando más profundamente tu palabra, para que de esa forma también podamos tener más argumentos para dar a conocer a aquellos que no lo saben. Señor, ayuda a este mundo que está pereciendo ahora con esta nueva gripe, que podríamos decir, que es lo del coronavirus, que ha causado tanto pánico. Señor, que esto pueda servir también para que podamos dar un buen testimonio de que todo esto está ya por terminar, que la élite está haciendo sus movimientos, Satanás empujándolos, y que tú estás muy pronto para venir. Ayúdanos, pues, Señor, a estar convencidos de ello, a pregonarlo, para que otros muchos puedan ver esta verdad. Que tu paz y tu espíritu quede aquí con nosotros. Que el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, buenos días a todos los presentes en este bonito día que tenemos aquí, aunque aparentemente es invierno, parece que el invierno, pues, este año se pasa un poco de largo, aquí no afecta mucho, eso que decía en que el fin de semana bajarían temperaturas, pero bueno, Javi me decía, esta mañana hacía frío, pero ahora sales a la calle, se está bien, hace un buen sol. Bueno, ya sabemos que cuando estemos allá el invierno se acabará. Ya no habrá ni frío extremo, ni calor extrema, sino que será una temperatura adecuada, ¿verdad?, la cual todos nos vamos a gozar. Bien, en primer lugar, en este programa de hoy, pues, como tenemos por costumbre, estudiaremos y repasaremos, mejor dicho, la lección que hemos tenido durante la semana. Ya ha sido la lección número 10, en la cual encontramos, es la lección 10, pero pertenece al capítulo 9 del libro de Daniel. Recordemos que este capítulo es importante por dos motivos. Una es importante por una oración ejemplar que Daniel expresa a Dios y otra es por una profecía significativa que contiene al final del capítulo, que es una profecía que, bueno, para muchos es mal entendida, sobre todo la última parte de la profecía, pero que en esta escuela sabática, pues, intentaremos extraerla y sacar todo lo que podamos. Bueno, pues, viniendo hacia acá, con Javi hablábamos acerca de algunos puntos que a mí me parecían un poco controversiales. A él parece que no le han parecido tanto. Y, bueno, ya cuando lleguemos a ese momento, pues, lo hablaremos. Para empezar, vamos a leer el versículo inicial. El título es La confesión, de la confesión a la consolación. Y el versículo se encuentra en el capítulo 19 de Daniel, versículo 19, que dice Bueno, esto es casi, casi la conclusión, podríamos decir, de la oración que Daniel hace al Señor. ¿Y por qué Daniel ora al Señor? Bueno, ya hemos visto que la costumbre que Daniel tenía, desde los inicios del libro, es orar constantemente al Señor. Incluso, la misma escritura dice que tres veces al día oraba, abriendo las ventanas que daban hacia Jerusalén, oraba. Mañana, mediodía y tarde. Era su costumbre. Y oraba cuando tenía un, por así decir, un trabajo importante entremedio, como era desvelar sueños que el rey había tenido, ¿verdad? Él buscaba en oración al Señor para que le manifestase ese sueño y poder dar la interpretación adecuada al rey. Es decir, que denota que, sin duda alguna, era un hombre de oración. Un hombre que se deleitaba en la oración. Y en este sentido, en este capítulo 9, vemos como él levanta una oración hacia el cielo porque se da cuenta de algo que va a acontecer. Y es que, estudiando la escritura, ¿qué se da cuenta? Cuando toma Moisés y toma el libro de Jeremías, ¿qué se da cuenta? Que hay una profecía significativa la cual ha sufrido su pueblo. Y es la profecía de los 70 años de cautiverio. Y él se da cuenta que esos 70 años están ya por concluir. Es decir, que aquí Daniel debería tener ya cerca de 90 años. Más o menos unos 90 años. Porque recordemos que el capítulo 8 sucede teniendo unos 80 años. Pero, en cambio, en este capítulo se cree que son 10 años más tarde. Cuando él hace esa oración y se le describe una profecía significativa. Es decir, que tendría ya como 90 años. Ya era anciano. Era más o menos la edad que podría tener Juan en Patmos. Más o menos la misma edad. Y es concluyente, ¿verdad? Significativo que a esos 90 años el Señor se les presenta y les da visiones importantes. Tanto a uno como a otro. Ese es uno, yo diría que es otro de los paralelismos que hay entre los dos autores. Entre Daniel y Juan. En edad avanzada, 90 años, el Señor se les presenta. No los rechaza por ser ya ancianos. Al contrario. Aún ve que en ellos hay vigor. Aún ve que en ellos se puede hacer una labor. Y les presenta unas profecías muy significativas. Por eso es importante el leer al unísono estos dos libros. Daniel y Apocalipsis. Porque los dos son mensajes importantes no solo para el pueblo de Dios, sino para el mundo en general. Sí, con respecto a esto de la edad, ayer me contaba Laura, según la interpretación de Marco, decía 13 años que habían pasado. Unos 13 años. Sí, con lo cual prácticamente podría decir que tenían la misma edad quizás. Sí, sí, sí. Realmente más atinado todavía. Sí, sí, sí. Bueno, hay versiones, ¿no? Unos dicen 10, otros dicen tal vez 13, ¿no? Más o menos, sí, unos 10 años o más habían pasado entonces. Aunque los capítulos parece que son seguidos, pero hay una distancia entre uno y otro. Es decir, que aquí nos damos cuenta como un libro de la Biblia no se escribe en un segundo. Se tardaba años incluso en escribirlo. Mirad, Moisés tardó 40 años, ¿verdad? En escribir el Pentateuco. Todas esas hazañas del pueblo de Israel. Desde la creación, por así decir ya. Porque él narra, narra la creación del Señor. Por eso se dice que Moisés también fue profeta. Un profeta mayor, ¿verdad? Y él mismo escribió que un profeta como Dios levantará el Señor, ¿verdad? Refiriéndose al que vendría luego a Cristo, del cual aquí se hará referencia en este capítulo 9, ¿verdad? Esta oración de Daniel es muy significativa, puesto que, bueno, la Escuela Sabática lo menciona en tres o cuatro días, menciona partes de esta oración. Él se da cuenta que su pueblo ha tenido que sufrir cautiverio, ¿por culpa de qué? De su rebelión contra el Señor, ¿verdad? Y a causa de eso, todos aquellos escritos, aquellas maldiciones que Moisés había escrito en el Pentateuco, caen sobre ellos. Al extremo que su ciudad amada es destruida, su templo, en el cual ellos adoraban, es destruido. Y ellos tienen que ser deportados durante 70 años, a pesar de que muchos murieron en esa guerra, por esa toma de la ciudad. Y otros muchos fueron deportados. Y Daniel se da cuenta que en sus días, en sus propios días, va a cumplirse el término de esta profecía. Esto es importante. ¿Nosotros nos damos cuenta del cumplimiento de la profecía en nuestros días? ¿Nos damos cuenta de eso? Que, ¿sabéis? A veces hablas con adventistas que, bueno, lo que pase, pues ya pasará, ¿no? Y no se dan cuenta de que hoy, ante nuestros ojos, se están cumpliendo profecías. Que estaban ya redactadas en la palabra de Dios desde hacía tanto tiempo, incluso en el espíritu de profecía. Y él tiene esa bendición de poder ver en sus días el cumplimiento de esa profecía. Claro, cuando estudiamos los libros de Esdras y Neemías, allí no se habla de Daniel, ¿verdad? Allí no se menciona que Daniel regresase. Posiblemente él ya era muy anciano, posiblemente ya había fallecido. No se habla que él regresase. Sería su anhelo. Sería su anhelo porque en esta oración que él eleva demuestra ese anhelo, ¿verdad? Vamos, si os parece, a leer esta oración. Iremos viendo un poco acerca qué es lo que dice. Bueno, el resto ya lo tocaremos cuando estudiemos en el estudio que tenemos de Daniel, aparte de la Escuela Sobática, sobre Daniel. Ya lo hablaremos el resto. De momento vamos a centrarnos en la oración en primer lugar. Dice que él vuelve, en el versículo 3, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. ¿Y por qué vuelve el rostro hacia Dios? Porque se da cuenta que los 70 años están por concluir. Y oré a Jehová a mi Dios e hice confesión, diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto de la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Es paradójico. Daniel eleva la oración y dice, hemos pecado. Y él se incluye dentro de ese pecado que el pueblo ha cometido, como hebreo que es. Pero él había pecado. Cuando nos damos cuenta a través de su libro, que es un hombre justo, un hombre que es amado de Dios, ¿verdad? Por eso el Señor lo toma para presentarle todos esos sueños y profecías, etcétera, ¿verdad? Pero él, en cambio, ¿qué entiende? Entiende que no hay justo ni uno, ¿verdad? Que todos los que estamos aquí estamos en pecado, porque nacemos con el gen del pecado en nosotros. No tenemos vuelta de hoja. Y él, pues, como hebreo, también, se da cuenta de que por la rebelión del pueblo, aunque él no haya hecho esa rebelión, pero él se considera hermano de su pueblo, de sus hermanos también. Y se une a esa infidelidad que el pueblo ha tenido, como señal de humildad. Él no dice, no, no, tu pueblo ha pecado, yo estoy exento, no. Él se incluye. Hemos pecado. Hemos pecado. Esto es llamativo, ¿verdad? Esto demuestra realmente la formación que una persona tiene en Cristo, en el Señor, ¿verdad? Que se da cuenta que es pecadora. Es pecadora igual que los demás. Aunque no haya cometido el pecado conscientemente, pero se da cuenta que es pecador como los demás. ¿Querías comentar algo? Bueno, además de todo esto, también es de notar, ¿no?, de, bueno, tomar ejemplo, ¿no?, de preocuparnos también de forma de que el grupo, la Iglesia, pues avance en conjunto, ¿no? Es decir, que uno no solo tiene que preocuparse de sí mismo y de intentar hacer bien las cosas en sintonía con Dios, sino también de procurar orar y de procurar trabajar para que todos conjuntamente podamos acceder a ese nivel que se nos pide, ¿no? Entonces, aquí realmente Daniel nos da un ejemplo en ese sentido, ¿no?, de preocuparte por el grupo, ¿no?, no solo por tus cosas, sino por las de todos, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es paralelo con lo que escribió Pablo, ¿verdad? Que nosotros formamos parte de un cuerpo, ¿verdad? Todos somos miembros, ¿verdad?, de ese cuerpo, unos y otros. Y él habla de diferentes partes del cuerpo, ¿verdad? Que todo es útil y todo tiene que edificar, todo tiene que apoyar a que el cuerpo marche bien, ¿verdad? Porque si entre ellos, entre esos miembros, hay discrepancias, pues, ¿qué pasará? Todo se hundirá y eso no avanzará, ¿eh? Por eso, esto me lleva a que, bueno, cuando el Señor levantó este ministerio, este ministerio se levantó con bendición y se levantó con apoyos de unos, de otros, ¿verdad? Estoy de acuerdo que el Señor escogía a una persona en concreto, ¿eh? Pero esa persona sola no puede hacer la labor. Como no la podían hacer los profetas en su tiempo, necesitaban apoyos, ¿verdad?, para poder hacer la labor. Pues, oye, es lo mismo. Y gracias a que se ha colaborado entre unos y otros, pues, ¿qué se ha conseguido? Pues, que este ministerio avance, crezca, a tal punto que, bueno, y vemos el resultado, ¿verdad? Si echamos un vistazo al Internet, ¿cuánta gente hay ahora ya? 160, tal vez. Vemos que el número va creciendo. ¿Cuánta gente se va añadiendo, ¿verdad? Se va siguiendo, siguiendo las conferencias, ¿eh? Y, bueno, no es labor de uno, es labor de muchos. Aquí estamos muchos presentando la palabra del Señor. Y unos llegaremos a unos, otros llegaremos a otros, pero sabemos que gracias a todo eso, el Evangelio se está esparciendo. Se está esparciendo. Por eso la importancia de cada miembro del cuerpo para poner los sentidos en que la obra avance. Porque, en definitiva, la obra no es de una persona. La obra es de quién es. Es del cielo. Es de Dios. ¿Querías comentar algo, Javi? No, yo soy de la niña de sus tres amigos. Tenía sus tres amigos. Exacto, exacto. Sí, sí, no estaba solo. También tenía ese apoyo, ¿verdad?, en sus tres amigos. Aunque, bueno, no se habla luego más ya de ellos, ¿no? Pero, bueno, ahí estaban. Ahí estaban, sin duda alguna. Hemos visto capítulos significativos en los cuales están juntos los cuatro y en otros están solo los tres y en otros está Daniel solo, ¿verdad? Pero, bueno, estaban todos ahí. Y recordemos una cosa. Aquí se habla en el primer año de Darío, hijo de Asuero. ¿Suena Asuero? Hay un libro que habla del rey Asuero. ¿Ester? Y era el primer año del rey Asuero. Es decir, que Daniel entonces es antes, ¿verdad? Antes entonces que lo que sucedió en, lo que se narra luego en Ester. Entonces, el primer año de Darío. Perdón. De acuerdo, el primer año de Darío, hijo de Asuero. Es decir, que Ester entonces fue un suceso anterior al libro de Daniel. Realmente fue así. Notamos, pues, como son dos experiencias del pueblo de Dios por diferentes líderes, por así decir, que se suceden casi, casi de forma unísona. Ester, Daniel, etcétera. Es interesante. Hay que destacar, yo quisiera destacar aquí unos números. ¿Sí? ¿Tenéis alguna cosa que comentar? Quería destacar aquí esta profecía de 70 años que Jeremías escribió en la cual el pueblo sería deportado, etcétera, etcétera, y sufriría ese tipo de deprivación de su ciudad y de su templo, ¿no? ¿Por qué 70? ¿Por qué no 69? ¿Por qué 84? ¿Por qué 110? ¿70? ¿7? ¿7? Sabemos del 7 la importancia que tiene en la Biblia. Yo he hecho un pequeño powerpoint que ahora sí, Fanny, me gustaría que lo pusieras ahí en pantalla para que podáis verlo. He hecho un pequeño powerpoint acerca del 7. ¿Por qué el Señor siempre usa el 7? Fijamos, desde el inicio, la creación, ¿en cuánto fue hecha? Siete días, ¿verdad? El séptimo descansó, dice el Señor. Noé está predicando 120 años y entra en el arca. ¿Cuánto tiempo está dentro del arca antes de que llueva? Siete días. ¿Y en el séptimo? Hubo esa tremenda tormenta que, bueno, cambió el mundo, ¿verdad? Se habla también en Levítico, etcétera, periodos de trabajo de la Tierra. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo se tenía que trabajar la Tierra? Seis años, ¿verdad? ¿Y el séptimo, qué pasaba con ella? Se tenía que dejar reposar para que la Tierra se regenerara, ¿verdad? Siete otra vez. Sí. Solo una pequeña interrupción antes de seguir con esto. Sí. Para rectificar, el Darío, hijo de Azuero, este Azuero es otro, porque lo de Esther viene después del cumplimiento de los 70 años. Justamente, fueron los que no se fueron cuando Sorobabel y Josué los que se quedaron ahí. Es decir, este acontecimiento es bastante antes. este Azuero no es Jerjes el más... Claro. Este Darío es el primero, el que cuando viene Ciro y le entrega el poder a su tío Darío es este. Es este. Y sería otro Azuero, un Jerje, pero no es el... No es... No es el rey de Esther, porque ese acontecimiento fue bastante después. Ya Daniel no estaba, ya estaba muerto. Ajá. Posiblemente no, más que nada. Yo creía que sería el mismo, porque claro, como concluían los 70 años de cautiverio... Claro, pero lo de Esther fue después de los 70 años de cautiverio. Ya había pasado de los Sorobabel y Josué... Sí, aquellos que se quedaron y tal. Sí, los que se quedaron. Los que se quedaron. Claro. Sí, sí, sí. No, pues... Tienes razón. A veces te confundes con los nombres de los personajes. Sí, pues como estamos diciendo también, el 7 es la importancia que tiene en la Biblia para el Señor, ¿verdad? Hemos dicho que la tierra, el Señor ordenó que se trabajara durante seis años, pero al séptimo no. Se dejara reposar para que se regenerara, ¿verdad? 7. El jubileo, ¿cada cuándo era? 7 veces 7. Cada 49 años, jubileo. 7 por 7, ¿verdad? Tenemos los 70 años de cautiverio. 7, otra vez. 7, cero. Tenemos lo que luego veremos, 70 semanas o 490 años, proféticos. 70 semanas. ¿Por qué 70 semanas? Tenemos la semana 70, la última, que son siete días, lógicamente, en el cual vemos que el bautismo de Jesús en el 27, la cruz en el 31 y el martirio de Esteban en el 34, que es el final de las 70 semanas, que identifica el evangelio para quién? ya no solo para judíos, sino también para los gentiles, ¿verdad? Es muy interesante que vemos cómo, la otra vez lo comentábamos, cómo todo gira alrededor del 7, como esa unidad básica de medida. Y sin embargo, Satanás lo ha hecho, lo que a nosotros nos parece más lógico, que gire todo alrededor del 1, del primer día de la semana, del domingo y no del sábado. Como ese movimiento, que para nosotros puede ser una lógica el 1, pero lo ha cambiado todo, digamos, ¿no? Es decir, ha quitado de enfoco el sábado, que es Cristo, que es todo, es donde está su nombre y lo ha llevado, digamos, le ha dado un pequeño cambio y lo ha cambiado todo. Por eso dice que el cuerno pequeño cambiará los tiempos y la ley, ¿no? Claro, cambia, la ley cambia, cambia el sábado por el domingo y cambia los tiempos también en vez del séptimo día sábado, ahora resulta que el séptimo día es el domingo, ¿no? Ha hecho unos cambios, ¿no? Luego, ¿qué más tenemos? Bueno, aquí no he puesto todos los siete, porque hay muchísimos siete en la Biblia, ¿eh? He puesto tal vez lo más significativo, ¿eh? En el Apocalipsis nos habla de siete iglesias, siete, nos habla de siete sellos, otra vez siete, siete trompetas, siete plagas, no diez, como fueron en Egipto, siete, ¿eh? Y finalmente, como resumen, seis mil años y el séptimo, milenio, descanso de la tierra y juicio en el cielo, son los seis mil años, ¿de dónde los sacamos los seis mil años? Bueno, la semana profética de la creación, siete días, días literales, pero a la vez, proféticos, ¿qué están diciendo aquí? Bueno, si leemos Génesis 1-1 en hebreo, cosa que hemos demostrado no sé cuántas veces ya, ahí encontramos esa letra Aleph, ¿verdad? Que está cuántas veces escrita ahí, seis, y que su valor es uno y es mil a la vez, ¿verdad? indicando que el Señor daba a entender que en seis días creaba este mundo, el séptimo descansaría, pero que a la vez era una profecía de tiempo de que este mundo duraría seis mil años y luego vendría Cristo y habría un descanso de mil años para la tierra también. No hablábamos de que la tierra se trabajaría seis años y el séptimo había que dejarla descansar, pues la tierra ha estado trabajando en pecado seis mil años y reposará mil. Por eso hay ese paralelismo. ¿De dónde sacáis eso? Bueno, pues se saca de ahí. Se saca de Génesis 1-1 en hebreo, no en español, porque en español vamos perdidos. En hebreo es la manera de conocer estas profecías que ya desde el principio el Señor nos declaraba. Por eso son años exactos y no como muchos dicen, no, es que son aproximados, puede ser más, puede ser menos, ¿no? Las semanas son siete días, ¿verdad? ¿Y qué es siete y un poco más o siete y un poco menos? No, son siete, ¿verdad? Los seis años de trabajo, ¿qué eran? ¿Seis años? ¿O eran seis y medio? ¿O eran cinco? No, eran seis. Pues esto es lo mismo, son seis mil años exactos y luego el milenio de reposo, el milenio jubilar de la tierra. ¿Querías comentar algo? Sí, y aparte de esta profecía que va implícita en este primer versículo del Génesis, también tenemos la de segunda de Pedro 3.8, del tercer capítulo de segunda de Pedro, donde también se dan ese año con mil años. Claro, para el Señor un día es como mil años, ¿verdad? Cada día literal de la semana son mil años proféticos, ¿no? Y ahí está ya claramente escrito en todo el contexto de ese capítulo número 3, ¿no? O sea que, aparte de ese versículo primero del Génesis, es que además lo tenemos perfectamente explicado y escrito, ¿no? Aquí está, aquí está. Es decir, que... Por eso, tenemos que aprovechar estas ocasiones en las cuales, bueno, la Escritura, pues, es que todo va allí mismo, porque en definitiva, esta profecía de 70 años, que luego, de la cual luego vamos a hablar, está dentro de otra profecía, de 2.300. Pero es que las dos están dentro de otra profecía, que es la de los 6.000 años. Y no hay vuelta de hoja. Y, bueno, que no lo quiera ver, pues, lo siento, pero es que es así. Es así de claro, ¿verdad? Y, bueno, la lástima es que el llamado pueblo de Dios, pues, está cerrado ante todo esto. Y eso es un problema. Eso quiere decir que el Espíritu Santo ahí no trabaja. Ahí hay un problema. Aquel pueblo que fue llamado por el Señor, como resultado de esta profecía significativa, empezó haciendo la labor que el Señor le encomendó, pero con el tiempo ahí hubo algo. Hubo algo que trastocó los planes que el Señor tenía para ese pueblo. Y el Señor ha tenido que buscar otros caminos. Inclusive, lo de día por mil años, ni siquiera fue algo que se lo inventó Pedro. El que escribió eso fue Moisés. Que Moisés fue el que escribió el relato de la creación y lo que es la base de toda la Biblia y de la profecía es Moisés. Hay una cita de lenguaje que lo dice en otras palabras siempre más certeras, que habla de Moisés en relación con la profecía, pero de ahí viene, de ahí surge toda la profecía, lo que hoy tenemos y toda la base de nuestra Biblia. Y él fue el que escribió que un día para Dios es mil años y mil años como un día. Con lo cual, es muy interesante que sea Moisés el que haya registrado eso también. Sí, 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 sí. Y Pedro se hace igual que se hace con el salmista, ¿verdad? Porque en los Salmos 94 también habla, ¿verdad? Claro. Es interesante todo esto, ¿no? Si seguimos adelante, decíamos que él se considera pues que el pueblo ha pecado, incluso él se incluye, ¿verdad? Y sigue adelante el versículo 6, dice, no hemos obedecido a tus siervos los profetas. El Señor levantó profetas, ¿verdad? Para dirigir al pueblo. ¿Y el pueblo qué hacía con los profetas? La misma escritura lo dice, ¿verdad? Que a muchos les quitaban la vida. Porque no querían escucharles. Querían hacer su voluntad, no la voluntad del Señor. ¿Qué le pasa al mismo Jeremías? Que el Señor le revela esa profecía de 70 años de Cateverio. ¿Qué pasa con él? ¿No lo echan allí en un pozo lleno de barro, de fango, para que ahí se muera? ¿Y no querían quitarle la vida y tienen que protegerlo y esconderlo para que pueda salvar? Es tremendo. Y este era el pueblo de Dios. No hemos obedecido a tus profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Y sigue diciendo, tú ya, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Claro, es confusión de ojos para ellos. ¿Por qué? Son el pueblo de Dios y han tenido que sufrir todo eso, esa barbarie, pero ¿qué pasa? ¿Dónde está el Señor ahora? ¿Verdad que se quejaban? Cuando las cosas iban bien nos acordaban de dar gracias al Señor y cuando las cosas iban mal, ¿dónde está el Señor ahora? Pero la culpa era del Señor, ¿no? La culpa era de ellos que habían dejado de hacer. Seguir los mandamientos del Señor, obedecer al Señor como Él les había recomendado. Si así lo hacéis, yo estoy leyendo ahora Deuteronomio en el año bíblico y bueno, ahí está Harto Moisés de escribir acerca de si obedecéis tendréis bendición, la tierra fructificará, no tendréis enfermedades, vuestro ganado crecerá porque parirán becerros y terneros fuertes y tal, tendréis bendición, los frutos de la tierra, etcétera. Pero si no obedecéis, ¿qué pasará? Todo lo contrario. Incluso la tierra se secará como si fuera bronce, no lloverá, los enemigos os asediarán, las fieras del campo os atacarán, seréis devastados y eso era culpa del Señor. Solo en ellos tenía que estar el que obedecer, obedecer. Por eso dice que están pues dolidos de rostro, no es de extrañar, ¿verdad?, que estén dolidos de rostro porque ellos consideran que el Señor tal vez los ha dejado, pero es que son ellos los que se han apartado, por eso él dice hemos pecado, todos hemos pecado, si no esto no hubiese pasado. ¿Querías comentar algo? Sí, realmente esto viene a demostrar un poco el carácter humano, que lo queremos realmente todo, por un lado queremos hacer la nuestra y nos va muy bien este libre albedrío que se nos da, pero luego cuando las cosas nos van mal pues apuntamos enseguida a Dios es el que tiene la culpa, el creador tiene la culpa. Sí, sí, sí. Y bueno, el otro día sin ir más lejos esta semana hablando con un amigo que él es católico y bueno, parecía que dudaba de la bondad de Dios cuando veía que en un momento dado algún amigo suyo había perdido su hijo y tal, decía bueno, pero esto tienes que calibrarlo en un conjunto y darte cuenta de cómo funciona todo el universo y todo el conflicto que hay, no llegues a esa conclusión tan precipitada de que Dios es injusto, ¿no? Quiero decir que el hombre está hecho de esta forma, ¿no? Ya después de tantos años de pecado no somos capaces de discernir, nos va muy bien en el libre albedrío pero cuando hay problemas entonces la culpa es de Dios, ¿no? Es la tendencia que tiene la humanidad en general, ¿no? Que los desastres pues son ¿dónde está Dios, no? ¿Dónde está el Señor ahora, no? Y bueno, si supieran las cosas, si supieran las cosas que este ministerio está predicando, ¿verdad? Y cómo detrás hay un movimiento satánico utilizando a las élites para destruir este mundo, sino porque en Apocalipsis 11 se dice que el Señor vendrá a destruir a los que destruyen la tierra. ¿Quién destruye la tierra? Tú y yo con nuestra contaminación del coche y nosotros destruimos la tierra. Hay alguien, el Señor lo sabe, que está destruyendo deliberadamente la tierra y por eso el tema de este cambio climático que nos están ahí atosigando a diario, ¿verdad? Para hacer ver que nosotros estamos destruyendo la tierra con nuestro coche. Cuando realmente no es así. Eso es una ínfima parte del mal que puede haber en el mundo, la contaminación del coche. Claro, el problema es que la élite están trabajando para destruir el planeta. ¿De qué forma? Pues bueno, creando todos esos cataclismos que vemos y a veces hemos visto cómo hay gobiernos que han sufrido esos cataclismos y acusan a otros gobiernos de haberles hecho ese mal. Eso pasó en Sri Lanka cuando hubo aquel maremoto. Acusaban a Estados Unidos de haberles mandado eso porque sabían que ellos tenían una serie de maquinarias para poder hacer esas atrocidades. ¿Verdad? China también hace mucho creo que tenía unas nieblas y etcétera y también acusaba a otros gobiernos de haberles dado eso. Y bueno, ¿y ahora qué está pasando con el coronavirus? Es exactamente lo mismo. Eso es un virus de laboratorio dejado allá ¿verdad? Para que se esparza y quitar población. Quitar población de en medio y bueno, la gente vemos como está altamente asustada ante eso. Pero no deja que es algo sin mucha importancia. Pero bueno, como las noticias nos bombardean constantemente parece que eso tiene que ser ya el fin del mundo. Que vamos a morir todos. Pero esto es lo que más me llama la atención la gran alarma que se está generando a través de los medios de comunicación con un tema como este que al final te da que pensar y llegar a la conclusión de que en realidad lo que quieren hacer es crear un miedo para que la gente pues acepte un gobierno mundial en definitiva que coordine todos los problemas. En definitiva es eso mentalizar a la gente para prepararse para eso. por eso no es extrañar que cuando salgan esas leyes restrictivas pues la gente las acepte las acepte y tantas veces hemos hablado y el lenguaje lo escribió tantas veces ¿verdad? de que iba a salir una ley dominical y pensábamos en la iglesia hace años y cómo es posible y cómo será eso ¿no? y los judíos lo aceptarán y tal ellos siempre han sido consagrados con el sábado ¿verdad? y en cambio vemos cómo todos los movimientos que se están haciendo con todas esas otras leyes cambio climático etcétera es mentalizar a la gente para que cuando estas leyes salgan la gente las vean como necesarias para la sociedad sí por eso es tan importante que todos los problemas afecten a todas las naciones uno dice bueno es bastante lógico porque ahora todo está conectado pero tiene que ser así para que entonces sí se pretenda un gobierno único aquí está aquí está un gobierno único que arregle la situación y logre un milenio de paz que es lo que se está esperando ¿verdad? a partir de 2030 recordemos la agenda 2030 del Vaticano a partir de ahí un gobierno de paz bueno está ahí a la esquina diez añitos está ahí a la esquina es decir que veremos cosas mucho mayores de las que estamos viendo cosas mucho mayores y la gente pues como no todos ya mentalizados bombardeados por la televisión por la radio por las noticias de periódicos etcétera etcétera para aceptar esas cosas y ver como enemigos aquellos que dirán no todo esto es falso todo esto es para levantar un día de reposo falso en contra del día del señor el sábado vosotros que sois fanáticos no es extrañar que luego Apocalipsis diga que salga una orden de y el lenguaje lo escribe ¿verdad? una orden de muerte para aquellos que no quieren aceptar estas leyes sociales es otra cosa que me ha sorprendido muchísimo y que me ha llamado mucho la atención es que han insistido bastante en que varios de estos casos o focos de propagación han sido iglesias protestantes iglesias evangélicas en un caso y otra iglesia que había en Corea del Sur con lo cual me llamó mucho la atención porque parecía que ya estaban metiendo en la mente de las personas de relacionar pues adoración a Dios con problemas adoración al Dios verdadero con problemas de tipo pues de plagas era raro pero realmente insistieron mucho en estas noticias en cambio no se les ocurrió pues decir a otros poner tanto énfasis en otros focos que hubieron si incluso hoy me pasaba una noticia en el Facebook sobre no recuerdo que país era que las iglesias adventistas eran cerradas se prohibía la reunión de los hermanos para evitar el coronavirus la contaminación de unos con otros verdad el contagio de unos con otros no recuerdo que país era esta mañana estaba yo medio dormido aún y he tomado el móvil y ahora no sé en qué país era sí que hablando con un buen amigo que es farmacéutico yo le pregunté debido a mi desconocimiento digo le pregunté de dónde de dónde salía ¿no? un nuevo virus si eran mutaciones y y él me explicó que según se postula el deshielo atención porque aquí viene una buena conexión el deshielo lo que hace es sacar a la luz ADN que sería este tipo de virus y que con el aire se esparce se esparce por el mundo ¿no? por lo tanto el deshielo provoca así es a causa del cambio climático entonces eso se dice ¿no? no sé hasta qué punto puede ser cierto hasta qué punto se exasera eso ya no pero bueno aquí está una conexión ¿no? otra vez todo es culpa del cambio climático aquí está esta es la la excusa ¿no? cuando realmente bueno es 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 un virus creado como han sido creados otros ¿verdad? que que han hecho tanto tanto daño en este mundo si seguimos adelante de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar aunque contra él nos hemos revelado versículo 9 y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas otra vez insiste aquí con el trabajo de los profetas que no fue escuchado por el pueblo ¿verdad? todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito ¿dónde? en la ley de Moisés siervo de Dios porque contra el Señor pecamos contra él pecamos es decir que él aquí corrobora lo que estamos diciendo ¿verdad? que a causa de transgredir esas leyes de las cuales Moisés les habló pues tenían esos problemas y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron trayendo sobre nosotros tan grande mal pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén es decir que parece ser que nunca había habido un desastre así contra una ciudad como ocurrió aquí ¿verdad? más una ciudad que era próspera recordemos que cuando ellos tomaron Canaán conquistaron prácticamente la tierra casi por completo o no por completo ¿eh? y el mismo rey David tomó esa ciudad de los jebuseos ¿verdad? y la hizo como su ciudad la ciudad de David y Dios puso su nombre allí él lo dijo cuando poseáis la tierra yo pondré mi nombre en la ciudad que escoja y él escogió esa ciudad después de otras ¿verdad? escogió esa ciudad definitiva Jerusalén y allí es donde se levantó el templo ¿verdad? donde el señor ahí se comunicaba con con el pueblo ¿eh? y algo pues que era próspero de la noche a la mañana menguó cayó ¿eh? cayó todos aquellos enemigos que habían dejado en la tierra ¿eh? pues se levantaron contra ellos y fueron como decía la escritura espinas a sus costados ¿verdad? dice en versículo 13 conforme está escrito en la ley de Moisés todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos en nuestras maldades y entender tu verdad no hemos dado el paso de arrepentimiento está diciendo él ¿verdad? por tanto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho porque no obedecimos a su voz claro no obedecéis pues entonces vendrán las maldiciones de las que Dios previne ¿eh? y dice en el 15 ahora pues señor Dios nuestro que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto de mano de poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy hemos pecado hemos hecho impiamente y aquí nuevamente él se incluye en esa oración hemos pecado hemos pecado todos dice oh señor conforme a todos tus actos de justicia apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén tu santo monte porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro ahora pues Dios nuestro oye la oración de tu siervo y sus ruegos y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del señor es decir él está reclamando al señor que por amor a su mismo nombre ayude a que todo eso se restaure inclina dice oh Dios mío tu oído y oye es el versículo de memoria ¿verdad? abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias sino en tus muchas misericordias oye señor oh señor perdona presta oído señor y hazlo no tardes por amor de ti mismo Dios mío porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo es decir él aquí parece pues que le reclama al señor que por amor a ti mismo pues restaura ¿verdad? ya que tú comentaste que vendrían estos 70 años de cautiverio a causa de la rebelión pero también comentaste que nos sacarías de aquí y volveríamos ¿no? pues por amor de tu nombre señor haz eso ¿verdad? es decir él se da cuenta de que todo eso está terminando y le pide al señor pues que ayude a restaurar aquel pueblo y lo bueno del caso es que el señor bueno lo estamos estudiando ¿verdad? en Esdras y Nehemias como el señor restaura nuevamente nuevamente la ciudad restaura nuevamente el templo y también vimos que el pueblo que prometió otra vez ser fiel como aquellos que salieron de Egipto prometieron lo que diga el señor haremos ¿verdad? que hicieron otra vez apartarse apartarse nuevamente hasta que tiene que venir una nueva destrucción de Jerusalén y del templo definitiva y por mucho que hoy quieran volver a levantar el templo que lo harán que lo harán para seguir haciendo esos sacrificios que ya no tienen por qué porque el sacrificio lo hizo uno por todos ya que es Cristo ya no hay que hacer más pero bueno eso está ahí y eso es algo que también en la iglesia no se acepta ¿verdad? que se va a levantar ese tercer templo pero que no será un templo con bendición del señor será usado esta vez por el enemigo no por el señor y esto es mucho a tener a tener en cuenta ahora bien aquí termina la oración como estas hay varias Esdras Neemías también oran al señor de forma similar ¿verdad? Moisés mismo también ora de forma similar el mismo Jesús tiene una oración mucho más sublime puesto que él no solo no solo ora por su pueblo sino que ora incluso por aquellos que por la palabra de ellos escucharán y también se convertirán va mucho más allá ¿verdad? pero ahora aquí dice que mientras él está orando o sucede algo y nos dice aquí el versículo 20 aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel a quien había visto en la visión al principio volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde es paradójico ¿dónde sale Gabriel anteriormente? Ligurio nos lo estuvo comentando la semana pasada ¿verdad? en el capítulo 8 aquella visión de 2.300 días que él no entiende y queda como como extenuado y pensando en eso ¿verdad? pero dice que estaba yo ahí orando aún aún hablando y viene otra vez aquel aquel ángel Gabriel que vino al principio dice y me hizo entender y habló conmigo diciendo Daniel ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado entiende pues la orden y entiende la visión al principio de la oración fue dada la orden y él viene Orión está aquí al lado a qué velocidad o qué puerta dimensional deben usar los ángeles ¿verdad? para venir en un segundo a este mundo ¿verdad? él está orando ya veis es una oración que si si la lees de carrerilla pues que toma tres, cuatro minutos cinco minutos ¿verdad? de Orión viene aquí en un momento en un plis plas viene aquí y viene dice a la hora ¿de qué? del sacrificio de la tarde es paradójico está hablando del sacrificio de la tarde cosa que tendrá mucha importancia en la declaración que le hará el ángel a él al mismo Daniel sobre esa profecía significativa es importante dice entiende la visión le dice y en el versículo 24 dice setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación poner fin al pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia perdurable sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos esta es la revelación que le está haciendo el ángel setenta no setenta años de cautiverio ahora son setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo claro setenta semanas proféticas de años pues que representaban cuatrocientos noventa años hay cuatrocientos noventa años sobre tu pueblo en el cual van a pasar cosas muy importantes y aquí le menciona terminar la prevaricación es decir terminar con 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 el pecado por así decir ¿verdad? poner fin al pecado expiar la iniquidad traer la justicia perdurable sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos bueno yo con Javi hablaba acerca de esto ungir al santo de los santos el santuario se denomina el santo de los santos ¿verdad? el santuario no el lugar santísimo sobre todo el santo de los santos y bueno y aquí la lección da a entender que el santo de los santos dice no es una persona sino es un lugar dice la lección no es una persona es un lugar bueno hablando con Javi él me lo ha hecho ver que yo ya no lo recordaba aquí hay un hecho importante hay un hombre que descubrió el arca de la alianza ¿recordáis? Ron Wyatt y él cotejando con la Biblia se dio cuenta de que y más con lo que descubrió se dio cuenta que aquella etapa del propiciatorio del arca que él descubrió tenía una mancha roja de sangre que él tomó y llevó a analizar ¿verdad? y resulta que aquella mancha ¿qué era? era una sangre que aún estaba viva pero que era distinta de la sangre del resto de los humanos ¿eh? y y él allí dijo que el santuario sería purificado ¿verdad? ¿por medio de qué? de esa sangre que cayó de Cristo de la cruz hasta allá ¿eh? y eso lo llamó él el santo de los santos ¿verdad? ¿eh? es decir que eso era por así decir el ungimiento el ungimiento del lugar ¿eh? aunque esto no quita esto no quita que la profecía sobre todo cuando llegamos a las 70 semanas ¿cambia esto o no cambia? no sé ahora lo tengo ¿puedes ¿puedes cambiar a la otra? ahora sí aquí os he puesto un gráfico que venía en una de las lecciones que he estudiado por internet venía este este gráfico y lo he querido tomar ¿eh? esto no quita que en esta profecía de 70 semanas ocurren cosas importantes porque esa semana o esta profecía fijaros sabe y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas aquí nos habla de siete semanas aquí pone 48 años realmente son 49 no 48 siete por siete son 49 si no cuento mal ¿verdad? aquí parece que hay un error de un año ¿eh? y luego dice que hay 62 semanas que son 434 años más ¿eh? se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías en la última en las 70 es decir aquí hay hay unas cosas hay unas unas siete semanas que son unos 49 años en el cual se edifica nuevamente Jerusalén se edifica nuevamente el templo ¿verdad? y cuando esto ha concluido entonces hay un periodo de 434 años que son 62 semanas ¿eh? en los cuales aquí se hace un llamado al pueblo de Dios que es el pueblo hebreo se les hace un llamado de que regresen a Cristo que no se aparten como hicieron antes ¿eh? y en vista de que esto no se está cumpliendo llega la semana 70 que comienza ¿cuándo? en el año 27 ¿por medio de qué? del dice ungimiento del Mesías ¿cuándo fue ungido Cristo? para mí el santo de los santos ¿cuándo fue ungido? en el año 27 ¿con motivo de qué? de su bautismo a la mitad de esa semana tres años y medio después en el año 31 ¿qué pasa con Jesús? él tiene un ministerio de tres años y medio pero él siempre había dicho varias veces a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén donde tenía que padecer pero que al tercer día resucitaría entonces ¿qué ocurre ahí? en el año 31 Cristo es crucificado es cuando Cristo derrama su sangre sobre ese propiciatorio que estaba a seis metros debajo de la cruz y gracias a esa sangre nosotros todos somos purificados rescatados del pecado si aceptamos ese sacrificio pero eso era la mitad de la semana al final de todo en el año 34 al final de esos siete días ¿qué ocurre? Esteban según leemos en Hechos es martirizado y con ello terminan los 490 años las 70 semanas y luego el Evangelio es llevado ¿a quién? al resto no solo es para judíos es ya para todo el mundo para gentiles en general ahora bien esta profecía de 70 semanas parte de un de una fecha igual que parte la que vimos en el capítulo anterior 2.300 días parten todas del decreto para levantar y edificar Jerusalén el decreto de Artajerges del año 457 por eso dice que esta estas 70 semanas son cortadas de la profecía mayor que es 2.300 años y esto es interesante que lo tengamos así sobre todo lo de la última semana que muchos que hacen cogen esa semana solo cuentan 69 ¿verdad? y esa la dejan para un futuro ¿eh? donde según dicen tienen que pasar cosas bueno realmente si pasarán cosas en los 7 últimos años desde luego pero no tienen esa esa visión de que esa semana tiene que ver con el ungimiento de Cristo tiene que ver con su sacrificio y tiene que ver con el buscar a los gentiles ya que los los israelitas los judíos han sido dejados de lado por el Señor únicamente Pablo habla de ello y dice que al final del tiempo muchos israelitas obedecerán al Señor pero que de momento no lo están haciendo están en rebelión continúan estando en rebelión y están haciendo la suya queriendo levantar ese templo ¿verdad? etcétera etcétera eso es interesante D si con respecto a lo que hablábamos de ungir al santo de los santos claro si yo creo que cuando la lección dice bueno esto no se refiere a una persona bueno habría que ver porque que se refiere a un lugar y es verdad que al santo de los santos se le llamaba especialmente al lugar santísimo quizás también podía incluir a todo el santuario pero especialmente el lugar santísimo el arca el propizatorio ahora si sabemos que el santuario representa a Cristo claro decir que no es una persona quizás está equivocado ahí pero es verdad que cuando dice que digamos dice que en esa semana ¿qué hará? terminará la prevericación pondrá final pecado traerá la justicia perdudable sellará la visión y la profecía y ungirá al santo de los santos todo eso se cumplió en su plenitud después más adelante dice que a la mitad de la semana confirmará el pacto con muchos confirmó el pacto claro todo eso fue como un cumplimiento obviamente sin esos tres años y medio de ministerio no hubiese servido de nada pero el cumplimiento fue un cumplimiento progresivo donde llega a su consumación en la cruz donde realmente se puso fin al pecado se selló la visión ni la profecía consumado es y se confirmó el pacto y se ungió al santo de los santos claro cuando la sangre cae al propisatorio eso es lo que cuenta también la interpretación que le da Ron Wyatt que es muy acertada como que claro que podemos ver que se cumple en Cristo pero también la consumación de eso es cuando la sangre de Cristo cae al propisatorio y ahí quedó confirmado el pacto ungido todo por eso es tan importante realmente lo de Ron Wyatt es mucho más que simplemente cuestiones arqueológicas que demuestran que la Biblia es cierta va mucho más allá y lo importante y que es parte de esta luz del cuarto ángel y la lástima es que el pueblo de Dios denominado pueblo de Dios no quiere aceptar lo de Ron Wyatt diciendo pues que fue un hombre que buscaba fama etcétera cuando realmente fue un hombre dirigido por el Señor para descubrir todas estas cosas que tienen tanta importancia luego también el tema de ungir también me imagino que era referencia al bautizo de Jesús cuando recibe el Espíritu Santo porque digamos que él cuando nace ya tiene consigo el Espíritu Santo pero cuando lo recibe en el bautismo recibe un extra vamos a decirlo así para que pueda afrontar todo su ministerio por eso dice que el Espíritu Santo descendió en él en esa forma corpórea de Paloma fue ese ungimiento que él recibió en ese momento y es cuando empezó su labor de tres años y medio mitad de esa semana hasta el año 31 y el año 31 es muy significativo puesto que bueno si volvemos a lo que antes decíamos acerca de los 6.000 años luego lo comento a ver díganse quería comentar una cosa la arca representa la presencia de Dios pero los judíos quieren reconstruir el templo y arca no tienen bueno ellos dicen que ya saben dónde está y lo saben pero otra cosa es que la alcancen pero ya la han probado de sacar una vez otra cosa es esa que la puedan coger porque los que intentaron entrar en tiempos de Ron Wyatt que les pasó fallecieron y eran levitas no sé ellos tienen una réplica ahí tienen una réplica pero bueno ellos saben dónde está la auténtica porque taparon el lugar para que la gente no pudiera acceder y eso está prohibitivo y tal y cual en su momento la querrán sacar veremos qué les va a suceder porque esa no la sacarán si no son puros no la sacarán supongo que harán una solución como ya hicieron con el segundo templo porque ahí el arca de la alianza auténtica no estaba tampoco porque si estaba escondida en la cueva de Sedequías el segundo templo que de Herodes digamos el que se reconstruyó en ese ya no estaba el arca tendrían me imagino una réplica o alguna no sé cómo lo harían el arca ya fue ya fue escondida no no el arca fue escondida ya cuando los babilonios iban a entrar creo yo que no había arca lo que si ellos tuvieron que hacer porque cuando Ron Wyatt llega a la cueva no estaba solo el arca estaba todo el santuario original estaba el altar el de sacrificio no pero estaba el altar del incienso estaba el candelabro estaba todo debían estar las cortinas con lo cual todo eso también tuvieron que hacer eso no se lo llevaron a Babilonia pero creo yo que en el segundo templo no había arca me parece que Len Wyatt comenta algo eso ahora en el tercer templo algo va a haber o harán alguna o posiblemente como en Etiopía dicen que ahí está la original pero hay dos hay dos y si no me equivoco está hecha tal cual la original que tiene el diagrama como lo que dijo Ron Wyatt posiblemente traigan alguna de esas o harán alguna pongan una falsa algo va a haber ahí si van a tener porque la auténtica no la podrán conseguir la auténtica no pero van a tener seguramente un arca luego hay otro detalle hablábamos antes de esto de los de los seis mil años y bueno decimos muchos nos preguntan ¿y cómo llegáis a esto? aparte de Génesis 1 en hebreo etcétera hay una cita de Len White que es contundente al respecto y que se quiere ignorar o no se le da la importancia que tiene y es esta ¿ha cambiado solo esto? esta cita que se encuentra en el conflicto de los siglos en la página 375 y que tiene mucho que ver con el año 31 el año en que Cristo muere en la cruz y es definitiva para entender los seis mil años y que cuando concluyen la cita dice la volveremos a leer por no sé cuántas veces vigésima treinta y seisísima no lo sé a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda es lo que dice la profecía ¿verdad? en el año 31 después de Cristo tres años y medio después de su bautismo que fue el año 27 nuestro Señor fue crucificado con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario terminó aquí el sistema de ofrendas que durante ¿cuánto tiempo? cuatro mil años había prefigurado al Cordero de Dios el tipo se encontró con el antitipo y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar por eso ¿qué pasó con el templo cuando Cristo muere? con el velo del templo se rasgó en dos debía terminar ellos quieren levantar el templo para volver a hacer esos sacrificios que ya no son válidos porque el sacrificio único era el de Cristo que ya lo hizo pero lo hizo hace casi dos mil años en el 31 se cumplen ¿cuánto? cuatro mil años desde los sacrificios que simbolizaban a Cristo bueno si en el año 31 se cumplen cuatro mil años y según Génesis uno etcétera etcétera y según el seis y el siete que hemos estado viendo a lo largo de la Biblia nos dice que el mundo son seis mil años y luego viene el jubileo los mil años de reposo para la Tierra ¿qué quiere decir eso? sumar a esos cuatro mil del 31 los dos mil que faltan y ¿dónde nos lleva? eso cambia solo pues nos llevan aquí al dos mil treinta y uno no hay vuelta de hoja no es un invento de ningún hombre ni llámese Víctor ni llámese Humberto Fierro o llámese de otro nombre no no es un invento de una persona es palabra de Dios palabra de Dios en su palabra en la Biblia y palabra de Dios en los escritos inspirados de Ellen White no queremos entender eso bueno pues entonces hay un problema hay un problema porque si olvidamos estas cosas que son tan importantes para dar un mensaje adecuado hoy hoy que estamos a diez años once a que todo termine ¿qué mensaje entonces vamos a dar? mensaje de divertidos paz unidad tranquilos no pasa nada Cristo Cristo ya vendrá de aquí 500 años ese es el mensaje que vamos a dar por eso es necesario que entendamos esto yo doy gracias porque hay muchos hermanos en la fe adventistas que están viendo esto y lo están abrazando pero también hay muchísimos más que se están burlando de eso como se burlaron de aquellos que en los tiempos de Wolf etcétera ¿verdad? se reían de ellos porque ellos daban fecha también nadie sabe el día y la hora se burlaban está sucediendo nuevamente por eso yo pido pues a las mentes de las personas que reaccionen que lo pongan en oración que el Señor los dirigirá y verán esas verdades ¿querías comentar algo? sí yo quería comentar un poco porque obviamente el tema de 4.000 es la clave es decir nosotros tenemos que pasar por la cruz por estos 4.000 para poder saber cuándo caen los 6.000 sin esto no podemos saber pero hay mucha controversia porque hay pocas citas de Ellen White sobre los 4.000 no hay tantas como los sobre los 6.000 y es verdad que hay un par de citas que ella sí habla obviamente redondeando que no son 4.000 exactos digamos desde la entrada del pecado hasta la cruz hay una que pone desde la entrada del pecado hasta el bautismo bueno y entonces eso es lo que utiliza la gente para negar este tema la otra vez hablábamos del santuario bueno y siempre lo hablábamos que en el santuario y lo vimos las citas claramente se han presentado más de una vez que en el santuario estaban los tiempos sobre la venida de Jesús bueno y tú comentabas el velo es decir desde la entrada desde el primer velo cuando se entraba después del sacrificio hasta el segundo velo ahí teníamos los 4.000 años porque veíamos las medias del santuario que eran 20 y 10 eran dos tercios y un tercio pues esos dos tercios se cumplen el segundo velo ahí tenemos exactamente en el sacrificio de Jesús en el segundo velo la cruz a los 4.000 pero yo quería comentar porque ¿qué pasó? hace un tiempo cuando salió esto del año 31 los 6.000 años hubo varias posturas no, no que eso de los 6.000 años no son exactos no, sí que son exactos pero no se puede saber bueno hay un hombre que tiene mucho arrastre que es un paisano mío se llama Hugo Gambetta que hace no mucho tiempo atrás él decía no, no esto no es exacto no son 6.000 años exactos no, esto es más o menos aproximado es una aproximación bueno ahora ahora ha cambiado ha cambiado el discurso dice no, no, sí, sí son exactos pero no se puede saber cuando caen porque no se puede saber y no hay ninguna referencia y yo no estoy de acuerdo con lo que dicen del primer Adán segundo Adán que fueron 33 años y medio en el Edén eso no se puede saber no hay ninguna cita bíblica pero dice que cuando nosotros se ha presentado esta cita que tú has presentado desde el principio y esta es la cita fundamental esta es la base por la cual nosotros nos basamos en lo del año 31 y los 4.000 años esta cita del conflicto de los siglos bueno él dice no, la gente que que habla del 2031 el ministerio principal que hay del 2031 es este indudablemente dice se basan en esta cita y pone una del deseado de todas las gentes bueno, mira yo no puedo decir que él conozca o no conozca esto me suena raro que si nosotros desde aquí desde el principio se ha basado en esta cita del conflicto de los siglos ahora se diga bueno, se basan esta gente se basa en esta del deseado de todas las gentes claro, es verdad el deseado de todas las gentes también habla de 4.000 exactos pero ¿por qué esta tiene más autoridad? porque esta cita en el contexto está en un capítulo entero donde se habla solamente de profecía de tiempo de cronología de tiempo por eso esta cita es exacta aquí no hay aproximación porque aquí sí está siendo matemática el espíritu de profecía pero creo que digamos por eso también me asombra ver que gente que cree en esto que son de los nuestros se dejen de influenciar tanto por este hombre que lo único que hace es descarrear y llevar a la gente bueno por otro camino pero también hay que ser veraz y hay que decir las cosas como son la cita base es esta del conflicto de los siglos no es la que dice él del deseo de toda la gente que es verdad que habla de 4.000 años también justo pero esta en el contexto es profecía de tiempo de cronología de tiempo no hay vuelta que darle a esta aquí no hay aproximación que valga y sino uno que lea todo el capítulo 19 una profecía significativa quería aclarar eso además cuando esta cita está escrita una página o dos antes hay un gráfico en el conflicto de los siglos donde está la profecía de los 2.300 años y la profecía de los 70 años incluida en ella y allí hay una serie de explicaciones que vuelve a recalcar que en el año 31 se cumplen estos 4.000 años es la única que tiene fecha que las demás de acuerdo hay otras y por eso es interesante porque esto esto corrobora bueno pues lo que en otros lugares de la Biblia se encuentra y bueno es lo que decimos no pueden ser aproximados ni de más ni de menos tienen que ser exactos al igual como los ejemplos del 6 y los 6.000 y los 6 años y tantas cosas que hay en la Biblia tiene que ser exacto ¿querías comentar algo? y ya pues iremos concluyendo ¿verdad? porque si no se nos va a ir todo el tiempo la mañana es muy triste no vemos muchos textos en el conflicto de los siglos que son muy contundentes pero sin embargo allá en Bolivia con mi hermana estábamos leyendo el libro este los antiguos el conflicto de los siglos y como ellos como el marido es colportor y bueno vende también los libros conflicto de los siglos los nuevos de etapa flexible hemos hecho una comparación para ver estos textos para que mi hermana los pudiera ver todos estaban quitados estos textos principales desde desde el capítulo 1 como empieza o si conocieras no estaban toda la parte donde habla las partes numerales y estas no estaban no estaban entonces la gente también ¿no? allá es muy difícil tener el internet no es igual que aquí como en otros países Bolivia aún está muy retrasado en ese sentido y vale mucho dinero y los hermanos adventistas allá pues recurren a estos libros que son más económicos pero claro ellos se fían de los dirigentes se fían de los pastores de que estos libros vienen completos pero sin embargo no es así no es así y habrá muchos hermanos que incluso morirán sin conocer estos textos a lo mejor creyendo a sus pastores de que bueno en día de la hora esos libros son los originales basados en los originales y muchas veces hay que hacer estas comparaciones con estos y avisar y decirlos a los hermanos que tengan mucho cuidado bueno ya hace ya hace un tiempo por allá Estados Unidos se repartieron no sé cuántos miles de ejemplares del conflicto de los siglos pero también recortado todo el tema de papado etcétera estaba borrado del libro pero pues ahora sí ya se puede repartir el libro con tranquilidad de que no te pase nada pero claro el auténtico el original ese no lo reparten ese lo tienen escondido porque a ellos ya eso les quema este fue el reveamiento y reforma promovido por Ted Wilson este conflicto de los siglos allá en Estados Unidos de sólo 11 capítulos sí sí con eso quería dar a entender que pues predicamos profecía y compartimos bueno es lo que hay quiero señor pues que su pueblo aquel pueblo que nació allá en 1844 a raíz de esta profecía que sigue adelante con esta labor viendo la verdad presente para hoy y compartiéndola luego sí que el evangelio sería mucho más rápido que llegar a todo el mundo pero bueno el señor tendrá que hacer prodigios para que así sea tal como lo dijo el evangelio será predicado en todo el mundo y entonces vendrá al fin lo hará con ellos o sin ellos con nosotros o sin nosotros pero el señor lo hará el evangelio será predicado y Cristo vendrá ya para poner fin a esta condición en la cual aquí estamos viviendo que creo que todos ganas tenemos ¿verdad? sólo hay que levantar la vista y ver tantas atrocidades que hay en el mundo que el señor venga cuanto antes claro para muchos Cristo vendrá antes del 2031 ¿no? lo siento por ellos pero vendrá en 2031 ¿eh? pero ya no falta tanto ¿eh? en nosotros está en permanecer fieles y hacer la labor que nos toca para que otros muchos puedan conocer vamos a ponernos en pie para elevar una relación al señor y concluimos señor y padre te agradecemos señor porque tú eres un dios fiel que amas a tu pueblo amas a los seres que hay en este mundo y nos has buscado y nos has dado tu palabra que está ahí escrita para que encontremos la salvación señor ayúdanos pues para que indaguemos en ella estas verdades que necesitamos para esta salvación y que las compartamos también con todos aquellos que no que no las conocen y nosotros las hagamos nuestras y las vivamos que no seamos un pueblo rebelde como fue tu pueblo antaño ayúdanos pues señor en este aspecto a mejorar nuestra condición cristiana y a ser útiles para esta labor final que le queda a este mundo señor que tu paz quede con nosotros y perdona nuestros pecados que en nombre de Jesús te lo pedimos amén